La Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático de Marrakech concluyó sus trabajos con un claro mensaje político sobre la continuación del esfuerzo global en la lucha contra este fenómeno, ya que es considerada un proceso irreversible que es impulsado por la comunidad internacional. El evento, que del 7 al 18 de noviembre reunió a miles de participantes de casi 200 países, tuvo en Marruecos su primera cita tras la entrada en vigor del acuerdo de París aprobado en 2015, que busca que los países reduzcan sus emisiones de gases contaminantes causantes del cambio climático, a fin de impedir que la temperatura media del planeta suba en las próximas décadas 2 grados centígrados y pide trabajar para hacer que no se superen los 1.5 grados centígrados. La proclamación de Marrakech anunciada por el presidente de la COP22, Salaheddin Mesoar, llamó a continuar este proceso, a que los países aumenten su ambición para lograr las metas establecidas y a generar mayor cooperación en materia de financiamiento, capacitación y transferencia de tecnología. El mensaje de continuidad es también un llamado al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Como suma a este llamado, Greenpeace reunió a muchos de los participantes a tomarse una fotografía con el lema, seguiremos adelante, para reafirmar el compromiso global contra el cambio climático. Con información e imágenes de Carlos Mesa, enviado, Notimex.